¡Vamos ahora a compartir el baile folclórico de la mano de Sofía y César de Mis Pagos! Hoy están presentes aquí, en esta fiesta barrial aquí en Palermo. Sofía y César nos van a deleitar con la danza. En primer término, compartimos una zamba. ¡Vamos ahora a compartir! ¡Vamos ahora a compartir! ¡Vamos ahora a compartir! ¡Vamos ahora a compartir! ¡Vamos! 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 Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos la presencia. Todo este tipo de actividades que hacemos en la plaza, que hacemos en el espacio público, tienen como objetivo acercarnos a los vecinos, de estar juntos. Y creo que no hay lugar mejor en el barrio que la plaza para compartir ese lugar, que es el lugar de encuentro de todos. Así que agradecerles a ustedes la presencia, agradecerles a quienes están colaborando en la organización de este evento, fundamentalmente al personal de la Comuna 14, al coro del Colegio Guadalupe, al coro de la Iglesia Guadalupe, perdón, al grupo de danzas, Danza de Mis Pagos, especialmente a César, César Fría, que además de venir a bailar es un compañero de trabajo. Así que muchas gracias a vos, César. El Grupo Teatro Despierta, de la Basílica también de Guadalupe. Bueno, y al terminar en el Compromiso Barrial, que también nos está dando una mano muy fuerte en la organización de este evento. A la ayudación, amigos de Plaza Güemes, que también están presentes. Y agradecerles a todos y creo que este día tan caro para nuestros afectos, para nuestros sentimientos, es un día que tenemos que disfrutar, que tenemos que volver a disfrutar como siempre, pero en este caso mucho más contentos porque vemos que lo que está preponderando en todo este tipo de actividades es la bandera, es el celeste y blanco. Dejamos un poco que preponderen los colores partidarios y hoy todos juntos estamos festejando 200 años del nacimiento de nuestra patria con el color celeste y blanco, que es el color que nos une. Y hace 200 años un grupo de delegados de distintos lugares del país, se juntaron para decir, podemos estar juntos, podemos unirnos, aun en las diferencias, en las diferencias geográficas, en las diferencias de potencialidades. Todas las provincias tienen una potencialidad distinta. Y sin embargo, hace 200 años dijeron, bueno, pero juntémonos. Y a partir de ese día, se conformó, bueno, nuestra querida Argentina. En aquel momento faltaban 4 provincias también a adherir a la declaración de la independencia y con el tiempo se fueron uniendo y conformaron lo que hoy es nuestra República, nuestra querida Argentina. Así que yo rescato, rescato de hace 200 años, este mensaje que hoy podemos tomar tranquilamente. Es decir, saquémonos las diferencias, dejémoslo de lado y juntémonos por Argentina, que es lo que realmente más queremos. Muchísimas gracias. Gracias Alejandro Pérez, Presidente de la Junta Comunal de la Comuna 14, por tus palabras, por estar con nosotros. Ahora, en esta tarde patriótica, vamos a poder ver la actuación del Grupo de Teatro Despierta, que es de aquí de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe está bajo la dirección de Alicia Coine y de un grupo de gente que le gusta hacer a través del arte, de la expresión, poder contarnos diferentes historias. Hace dos siglos, nuestro país comenzaba su historia como nación independiente y soberana. de la historia. Pero para llegar a ello, muchos acontecimientos han de suceder. La historia. La historia. La historia. La historia. La historia. La historia. ¡Casi que la historia. China, la historia. ¡Casi que estoy deído ya la historia! ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción ¿Con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed Año tras año vemos cómo se va Por la letrina del colonizador La libertad y el sueño del soñador Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol En nota de gigantes barcos de azul Habrá que conseguir para desvistar La furia del terrible desdichador Para que lo desdiche esta libertad Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Camina sobre el hambre, fuerza y valor Que la consigna crece a la luz del sol Que la consigna crezca como el amor Y canta con nosotros nuestra canción Coraje, coraje ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga, mis valientes! Cocesito anda a venir Me piden hacer mandados Y más chicos al maletín El menor de cinco hermanos Chapeyú donde nací Ya nos vamos para España Voy a extrañar mi guerrón Mis amigos y mi espada A los once ya aprendí De la guerra y de las armas Desde Murcia al Marroquín Combatí en tierra africana Y hoy dicen que Napoleón Quiere gobernar Europa Tranquilo Fernando Rey Lo frenaré con mi tropa En la batalla de bailar No me asuste y gane medallas Ahora que soy coronel Puede lograr a la playa En la tierra y Portugal Insisten en ver mi sangre Después de tanta guerra sin paz Me voy a Londres Tengo un pasaje Ninguna nación, imperio ni rey Nos puede imponer que hacer ni pensar Soy libertador para América Al que embarcar Al que embarcar Al que embarcar ¡Gracias! Amén. Señoras y señores, ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! ¡Bravo! Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. El 21 de julio, por pedido de la prida, presta juramento a Manuel Belgrano como general del ejército del norte. Don Manuel Belgrano, juráis por estos santos evangelios desempeñados con lealtad y patriotismo. ¡Sí, juro! ¡Gracias! 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 Con un mismo sueño, todos somos pueblos con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblos, cada vez se va, todos nos unimos y en tu mismo caminar Vamos a velar, con un mismo sueño, todos somos pueblos con las mismas ganas de triunfar Vamos a velar, con un mismo sueño, todos somos pueblos con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblos ¡Bravo! Fuerte el aplauso para el Teatro Despierta, saludarlos a ellos, a estos niños, adultos Que también hacen a la historia y con su tiempo, con su dedicación, nos permitieron ver cómo fue esa jura de la independencia Y en ellos, a esos personajes, Paso, Belgrano, que hicieron grande a esta tierra